Hoy que festejamos a México me hace recordar muchas cosas, como ver a mi abuelo comerse unos deliciosos tacos de pastor con un sidral mundet. No saben cómo lo disfrutaba. Para variar, adopté esa deliciosa tradición y ahora, depende de qué voy a comer, escojo el sidral mundet ideal. Por eso, los invito a hacer lo mismo hoy que festejamos a México. Disfruten de nuestra gastronomía, con unos sopes, pambas, sus flautas o lo que quieran, acompañado de un rico sidral mundet. Celebremos este 15 de septiembre con lo que más quieren. Y claro, con un delicioso sidral mundet.